Loca, me manda a mi, la maria está mientras se toca Me dice que si yo es bello, que no puedo esperarte Que se muere por mí, que estoy ropa conmigo, que no me ha hecho gustar Me dice Es una loca, me manda a mi, la maria está mientras se toca Me dice que si yo es bello, que no me ha hecho gustar Me dice que si yo es bello, que estoy ropa conmigo, que te lo voy a buscar Te lo voy a buscar La vida es de la foresta, y dime a mi que la voy a buscar Que cuando sea por terminar, de que por mi que terminamos ya Te lo voy a traitar, me voy a jugar a la nata Me viene conmigo en un mar, me mira cuando te atrasa Eso le mete Yo me hice Yo me hice Yo me hice Eso le mete Yo me hice Yo me hice Es una loca Me manda a mi, la maria está mientras se toca Me dice Que si yo es bello, que no puedo esperarte Que se muere por mi Que se muere por mi Todo, 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 todo bien fuerte Madrid Es una loca Me llamo a mi la barra Es mañana que toma Me dice que si no me llamo que no te voy a pegar Que se muere por mi 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 Que se muere por mi